Te dije que esta vez iba en serio Y te miré como quien busca compasión Que ya verás que no te vas a arrepentir Confía en mí que esto lo vamos a llevar Ahora estoy aquí pensando que Puede que hubiera estado bien hacerlo Y tú mirarás como diciéndome Si, habría estado bien Al menos esta vez Una vez más había grandes planes Y una vez más perdimos los detalles Poder seguir haciendo cosas porque si No quiero estar mirando como pasa el tiempo Ahora estoy aquí pensando que Que hubiera estado bien hacerlo Y tú mirarás como diciéndome Si, habría estado bien Al menos una vez Al menos una vez Porque hubiera estado bien Hacerlo y tú mirarás como pensando que Si, habría estado bien Habría estado bien Miguel 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 ¡Gracias!